Poniéndome en toda la madre. ¿Cómo lo que se triunfa? ¿Hace tiempo? Pues se lo mandaron a él. Ah, eso escribió ese cabrón. Y como un artículo donde hable maravillas de Alito. Y le pone su nombre y lo publica. Y salió. Y el otro día ese cabrón le habló. Fue a ver a Gonzálezín. Oye, yo llevo 25 años. Tú sabes que aquí se habla bien de Alito. Y esto. Para eso escribes. Quieres escribirlo, lo escribes en tu espalda. Pero yo le conozco en el mar. Verdad. Qué bueno que yo no tenga un periódico, cabrón. Su mamá en la primera plana es una puta. A mí me vale verga eso. Allí vale verga lo que diga. Chingue su madre. Te lo juro. Ya te lo dije. Yo porque no he querido ser un hijo de la chingada. Te pone un madrazo. ¿Qué quiere? Te descubro yo. Te pone un putazo rosado a mi jangos. ¿Cómo no? Vas y le tomas otro. Esta es una prostituta. La verga. Y vas a ver tú si vuelves a cargar. Tomas fotos a Huguito y la puta madre. Y a sus máquinas. No una verguiza. No pasa nada. Papito Tai. Así te van a decir nada más. No aguantan. Yo no soy periodista. Pero soy político. Y sé qué es lo que más doy. Como cuando me di un cabrón. Que me pega. Agarré y dije. ¿Cuánto me ha costado esta madre? Si no, da mil pesos. Me dije. Ven, mándale un cabrón. Y que salude a su esposa. Hola señora. ¿Qué ves con? Se la tan cogiendo. Y yo no me merezco eso. Y mi familia. Entonces. Ya lo sabes. Estás en el momento. Es tú tu negocio. Y yo el mío. Entonces escribe lo que ha tenido tu chingada. De rodillas. Y aquí lo reforzó. Mira. Te voy a decir. Dónde llorarían. Por ponerte un ejemplo. Yo soy brother. De los dos dueños de proceso. Todos esos son mis brothers. Rafael Cardón. Juan Navarro. Aquí en otro. Ciro Gómez Leiva. Carlos Marín. Todos esos son mis brothers. Y yo le puedo decir a Navarro. Rájale la madre. Tal y fue puto un vergazo. Me hace decir que Reforma. Es un periódico importante. Reforma. Pero ¿cuántos periódicos hay? ¿Cuántos se leen? TV Azteca. La pinche televisora. Tres mergazos. Te la pongo más fácil. Dos mergazos a lo que yo leen. Se acabó el del mar.